¡Suscríbete al canal! Parece que es una escena chula ahorita Una escena bonita, sensualona Oh, genial, se desactivó todo esto Pues nosotros nos vamos como pesos por nosotros Pensé que ya no habría enemigos Pero sigue habiendo enemigos Alguien está haciendo algo, me parece Oh, foto Venga, uff, otra vez en escena verde Vamos Hace un dato se los entró en Overlimit Lástima que no tenga nada que usar en el ataque Pues si no, estaba bueno También con Kratos Nomás nos dio 900 ¡Qué chafas! Pero aún así conseguimos 300 Que nos alcanzaría bien para Para dar el loto a pago Así que, hey ¡Amenosh! Hubiera estado bien que hubiera farmeado Que por lo menos Bueno, que los hubiera visto afuera Y mientras farmeado, ¿no? Pero ahí ¡Amenosh! No es Planestar ¿Qué nivel? Estoy en el 55, 54, 54 53 Uff, Kratos ya sube al 54 Un combate Venga Un combate Solo para que Kratos suba al 54 Que después ya no lo vamos a ocupar, ¿verdad? Pero ahí Vamos, porque Lo de Luen Lo es el siguiente Que es de 25 Después de 35 Así que Estamos menos unos 60 Unos 60 mil Así que Ahí va a estar el problema Ojo, es que son 60 mil, ¿eh? Pero no hay problema Creo que sí lo hacemos Sí lo hacemos Genial 1330 Se quedó a 1 Bueno, a 1, a 8 En Vesperia Si me Si me tocó que se quedara a 1 Alguien de Te quedaste a 1 por subir, desgraciado Pero aquí no Si me ha quedado un poco ahí loco Pero no todo Genial Prendimos esto Esto es súper genial Este ataque Me encanta Prendimos el fallo Y su siguiente De fallo Ya su arte mística Así que está bien ¿Cuánto yo...? Llevo 2 horas 51 grabando Un poquito más menos Vámonos Vámonos aquí Y... Uff, es que ahora Kratos Celos... Ah, pero celos Luego puede subir Eso no me preocupe Vámonos Salgamos de esta zona Que no me gusta Para nada Mira, están saliendo todos Y sí, me parece que creo que acá ya termina el disco Del primero Del Gamecube Ya tenías que cambiarlo Todo bonito Así es en solo Hola Llegamos Muy No me alegro de que estés bien Sí, ahora solo tenemos que prepararnos Ponernos en contacto con Shina Y... ¿Eh? No haréis nada De eso ¡Ah! No Soy uno de los cinco jerarcas Es tan fácil acabar conmigo Os Afepa Os A través conmigo Seres inferiores Y sí Es así como el gran héroe de Cyanophore Por sitios Cuenta su fin Qué tremenda decepción Ahora lo entiendo Me preguntaba Cómo era posible Que un mero humano Resumara Mana Eres Kratos ¿Y qué si lo subí? Lord Jictus Él confió en ti Y al final nos traicionaste Uno puede Confiar en los humanos ¡Ah! ¡Kwilet! ¡No! ¡Maldito seas! Nadie lastima a la waifu ¡Maldito costado! Lord Jictus Gloria a la era De los semifos Se desvaneció ¡Wow! ¿Estás bien Colette? ¡Kwilet! ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Eh? ¡Ah! ¡No me mires! ¡No me mires! ¡Ay no! Lord Jictus Envíale la señal rápido Pero ¡Kwilet! La elegida no va a morir aún Pero si no te das prisa Este mundo se lo hará ¡Envíala! Vale Está bien No Es que me duele Todo lo que le pasa A la pobre Colette Y ahí está Sí Es el Capítulo Creo que voy a grabar Otro No sé Tengo que hacerlo Por si acaso Porque dos capítulos Puede que me duren En una semana O puede que Solo una semana Me duren Dos capítulos Así que Tengo que tener en cuenta Eso Esa es la señal Disípula de los cielos eternos Muy bien El cleno divino Bolt No mames En el anime En el manga Bolt Da mierda el cabrón Cérdola de la De la masa tieza Y el Werby en darts Enviado de los oscuros Ahí está Sí Esta es una escena Que aparece en el intro Es interesante Yo se invoco Acuidad a mí Y le va a Liberar vuestro poder Muy bien Cuento con vosotros Muy bien Pues sí Shadow apareció Dos veces En la batalla Contra Asuka Una mató a Asuka Otra dejó temblando Bueno Una mató a Luna Y otra Disparó de cañón de mana Y el otro Dejó temblando Asuka Pero como se recuperó Valió Que eso todo Oh me encanta esta escena Es que destruye todo Es que es épico Y ¿Funcionará o no funcionará? Wow Escuché un grito ahí Yo no digo nada Pero escuché un grito Y funcionó De cierta forma Funcionó Ese sujeto Solo estaba en su oficina Buscándose los huevos No debes levantarte Y así no hay seguito Martel Supongo que está unido A la semilla magna Y fuera de control Mi pregunta es si La semilla magna Se encuentra de nuevo Oleada a la tierra Sagrada de Carla Y os debo a vosotros Gracias Parece que habéis conseguido Salvar la semilla magna Así como este mundo Si la semilla magna Está intacta Puedo deducir Que Martel Está unida a ella También está bien Sin duda alguna Es algo que te alegra Ojalá pudiera decir lo mismo Por favor Inserta disco 2 Colette Parece que las cosas Se han calmado Esas que no es su vida Esa pulsiva Que sí Es No es nada de eso No te acerques No me mires Colette No pasa nada Solo se ha desmayado Llevémosla De regreso a la aldea A enseñar Pensioner Y yo Estamos de este rano La casa de Colette Está en Iselia Además No podemos abandonar Aquí a los prisioneros De la granja Está bien Vayamos a Iselia Informaré a Shina De que Desarguen Eres con vosotros En Iselia Hasta la vista Uff Entiendo Así que Los ángeles de cruces Serán semienfos Por favor No hable de eso Con nadie No quisiéramos Sembrar el pánico Ciertamente Somentó ahora La Torre de la Salvación Ha desaparecido No me atrevería A decir La verdad A la gente ¿La Torre de la Salvación Ha desaparecido? Ocaso ya Después De aquel Terrible Tebremoto La Torre de la Salvación En cielo Junto a esa monstruosidad ¿Cómo es posible? No lo sé El Elegida No Igual con ¿Eh? La Vida Es vital De la Degeneración El orden No hace Es que Controla la protección De la Torre Debe de haber fallado La menor No tiene La menor importancia Sí que la tiene Es un golpe Te vive Para la gente De Silbarat Un Tebe Tremendo Tebremoto Asola la Tierra Y después Desaparece El símbolo De la Salvación Pensará Que la Elegida De la Vesta Es la responsable De todo ¿Por qué? Muchos otros elegidos Han fracasado Antes que ella Entonces Pagan su Fracaso Con su vida Pero Colette Sigue viva Cuando la gente Sufre Necesito Alguien De sus seres Graciosos No es justo Para Colette Voy a ver Que Que se cuece En la aldea Muy encantino Vayamos todos juntos No me parece buena idea Que vayan solos Por ahí Yo me quedo aquí Marchados Pues A ver Que tal Uff Pues No lo sé Llevo tres horas jugando Como Si no No es bueno No venga Está Está bien Como estamos A todas Deserciones Con de canas Árables monstruosos El fin del mundo Uy Qué pesimista Pero de acá Por acá Hay algo Que puedes entrar Y hay algo Pero parece que no Así que Debo de estar Loco Tan Uff Minuda elegida La regeneración Al final La salvación Del mundo Ni pepinillos De minera Pita la ching Jódete Me caes mal ya Uff Aquí no hay nada Este perfecto Necesita nombre Espero que Colette Este bien pronto Bueno tengo que Los decíanos Acabrán De darse cuenta No Los decíanos Ya valieron queso No se preocupen Bueno Hasta cierto punto Creo que está bien Acabaron con los decíanos Ahorita ya no hay Esto es un montaje Y nos dice Sin autorización Elegir a fracasado De manera atroz Esto es el fin del mundo Vaya Vaya Algunas personas Lo que cambian Y me dejamos Lo que creíamos Que eran hijos De son tan cien De semielfos Pero muy cabrones Apuesto que Fuiste Vosotros Quien Intentaste El ataque De los decíanos ¿Cómo ¿Cómo Tatumis? Señora Calde Si solo es un niño Me importa Es un semielfo Ya he oído suficiente Ahora escuche usted Usted también Es cierto que la profesora Egino son semielfos ¿Y qué? Los semielfos Buenos Igual que también Hay humanos malos Que habrá un crío A ti te ha creado Un enano No me extraña Que hayas hecho fracasar A la elegida Encima Nos traes a un grupo De murientos prisioneros Y daño Que les causaron A las buenas gentes De la estalidad Sin Vulnerable ¿Qué? ¿Qué? Ya basta No dejaré No dejé Que Quédese por todo Piensa alguna vez Que Piensa alguna vez Antes de hablar O se le imita Parlotear Como un floro ¿Chocolate? Sí Deja Dele su merecido Me estoy Mordiendo los puños Por Por no Sacudirle Usted juzga a la gente Por cosas que no Dependen de ellos Su raza Su origen ¿Quién no es humano Aquí? Es usted Bien Tenemos un pacto Con los decían Que debemos respetar Deberías proteger A la aldea ¿Qué hay de malo con eso? Decime algo ¿Quién es Es la persona Más inteligente De la aldea? ¿Sabe cosas Que este No sería Capaz De aprender En tu vida Mijo estúpido La profesora Da miedo Cuando se enfada Pero si estudiamos Es muy agradable Con nosotros No eres malo Es malo No da palo En el agua De la escuela Pero es el más fuerte De la aldea Me salvo Se siente morada Por el monstruo Colega Es la más patosa Que hay Pero nunca se queja No llora Ni cuando se hace daño De verdad Colega Es muy madura Y animosa Gracias a todos ¡Muy! ¡Dimancio! ¡Puedan de mi vista mocosos! Esos mocosos Le han dado la lección De cómo comportarse ¿Qué se cree que es? Y no lo que es usted Todos han responsabilizado A la ejida Y a la oida A los demás ¿Qué habéis hecho vosotros? ¡Nada! No podemos hacer nada Pero ahora Pero ahora Sí que podíamos Podemos ayudar A la ejida Y a sus compañeros Cuando vuelvan Benditos a la aldea Señor alcalde Los argumentos Son tan Falaces Que hasta un niño Puede divertirlos Y si que no está No han sumado Hacer nada Y acargo Toda la responsabilidad A la elegida Pero cuando lleve La hora De asumir responsabilidades Es cosa En el vuelto Un poco de sentido Común Por favor Mijo Forcitos Está muerto John Ya se han levantado Las destrucciones Sobre la aldea Vamos Vamos a acoger A la elegida Y a sus compañeros Así como la gente De la granja Y señor alcalde No vamos a dejar Que se te iban a decir Ni una palabra al respecto Eso Pero ¿Estáis seguros? Soy un semielfo ¿No se acuerdan? Un semielfo Que ha crecido En esta aldea Y hoy también Es uno de nosotros Gracias a todos Miren Hacen lo que nos plazca Yo también quiero disculparme ¿Cómo? Ya llevamos De siete minutos Me habéis salvado Y ni siquiera Quería aceptar Vuestra ayuda En la granja Me hablaron De los amables Que fuiste con mi abuela Muchas gracias Gracias Chocolate Nunca olvidaré A Merlbol En lo que me queda De vida Bueno Me guardaré aquí No sé si a ustedes Les molesta Pero yo Yo guardaré Guardaré ¿No? Ya es todo No hay como leer Pero las nuevas cosas Nos vemos 32 mil 32 mil ¿Cómo la ven? Somos superpoderosos ¿No? Ya tenemos para otro pago Y seguramente Si vendo todo lo que tengo Tendré para más pago Uy ¿Por qué no le das Un poco más de tiempo Para reflexionar a las olas? Es que ya quiero verla No, no, suerte Ya es todo No, no, no Falta Ah, sí Tenemos que ir a ver A Rain ¿Verdad? Ya no estaba en el equipo Se me había olvidado Perdón Se me olvidó a Rain No sé Es que Vi Rain He estado como que La matan a cada rato Y Yo siempre había tenido A Rain ahí Superpoderosos Nunca le hacían nada Era la que Más que nada Daba Así que Tengo que cambiarle Los ataques Ese es mi problema Quitarle algunos ataques Profesora No, nada Solo que No, nada Olvídalo ¿Eh? Creo que todavía Queda esperanza Para este aldea Cree que Abalanzaría Sobre el alcalde Para decirle Un par de verdades Mi tiempo Es demasiado Valioso Para desperdiciarlos Amun Me ando Menqueta 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 Estúpidos Vaya, vaya Disculpa ¿Pues ya es todo? Sí, ¿no? Solo nos falló eso Ahora sí Vamos con Oh Oh ¿Ustedes? Eso sí Ah, ¿esigue? Eso sí Oh ¿Eh? ¿Eh? ¿Nún te te has dicho? ¿Por qué? ¡Nanでもない va! Jajaja, es ley. ¿Hola? ¿Te encuentras? Sí, lo que siento... creo, siendo preocupados a todos. He aceptado una petición de Fa... de Fire y Frank para escoltar a dirigir hasta la casa de tu paz. ¿La casa de mi paz? ¿Por qué? Ya bueno, él dice que los enanos son los que más saben de los cristales de cruces. Entiendo, si será mejor que entonces. ¿Será mejor? Entonces os acompaño, hace tiempo que no veo a papá. Me parece bien. En cuanto deje a la elegida allí, regresaré a Kochi. ¿Pero qué pasa con Shina? En mi mensajero no tardará en volver a unirse algo. Vale, entonces vuelvas a la casa de mi paz. ¡Genial! La espada maldita de Nebri. ¡Cierto! Creo que ya podemos conseguir las que nos faltan. Nos faltan tres. Sé dónde están dos, me falta una, no recuerdo dónde está. ¿Qué? Me parece que... Un sonido. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ajá. No, no. No, 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 no. Sí, es que... Parece que tiene mucho que ver con esto. Pero vamos a ver a Figger. ¡Oh! 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 ¡Uf! No me esperaba este ahí de repente. Un de R. Interesante. Eso sí. Todo es cuestión de pre... De percepción. Donde tú puedes ver caos, alguien ve orden. Realmente es confuso. Es un tema complicado, la verdad. Es un tema complicado, la verdad. Eso sí. Pero ahí. Like. Papá, ¿estás bien? ¿Has sentido el TV Moto? Aquí en el subsuelo de esta roca. Poga, estoy perfectamente. Cala. Estamos aquí a petición de la familia de Corel. Desean que le ayudes. Me temo que aunque los cristales de Corel. Son una forma evolucionada de esferas. Prácticamente no sé nada sobre ellos. Sería mejor preguntar al enero de ese real, de ese real, a como se llame ese lugar. Vaya, ni siquiera tú sabes algo sobre ellos. Siento no poder ayudarlos. Quedaos a pasar la noche al menos, así descansaros un poco. Lo lamento, pero yo no puedo aceptar. Ah, te acuerdo. Espera. ¿De verdad vas a volver con Crucis? Yo soy un ángel de Crucis. ¿Y entonces por qué no seguiste las órdenes de Yictusel? ¿Y dejaste la semilla magna tranquila? Tengo mis motivos. Eso es todo. En cualquier caso, no hemos perdido a Martel. Lo cual respecta los deseos de Yictusel. Entonces es cierto. Eres nuestro enemigo. Lloyd. ¿Qué? Si quieres salvar a la Yictusel. Consulta los anheles de la gran guerra de Karna. ¿Recuerda las palabras del unicornio del lago Humasi? Espera. ¿Por qué estás del lado de Crucis si eres humano? ¿Qué tendrás en...? ¿Qué tendrás en...? ¿Qué tendrás en mente? Ah, Shina. Shina está como de... Se fue, vale. Eh... ¿Será Kratos, verdad? Shina, sí. Ah, he vuelto con los de Crucis. Ya veo. O sea que... es nuestro enemigo. Sí, pero bueno. Bienvenida. Gracias. Afortunadamente hemos logrado tener el Árbol Magna. Sí. ¿Sabes tú? Acá... Pues hablemos con nuestro querido grupo. Hola, Preción. Esta onda se parece a Seth. Sí, está justo en medio de un bosque. Lloyd. Me he enterado de lo de... Chocolat. ¿Y lo de Marvel? Sí. Y lo de las otras cosas. ¿Te dolió que Chocolat te odiara tanto? Sí, claro. Lo de lo mucho que alguien te odie con todas tus fuer... con todas sus fuerzas. Aunque... Me lo merecía. Y lo voy a hacer todo lo que pueda para... Pensar... Aunque no llegue a conseguirlo. ¿Y si ella nunca llega a perdonarte? Ser perdonado no es lo... Ser perdonado no es lo más importante. Lo importante es el esfuerzo que hace. Eso creo. Eso sí. Vamos a ver qué pasa, Preción. Ya. ¿Qué tal, compañero? No. Anania. ¿Qué pasa? Creo que odio más a los humanos. Lo siento, Genos. No tienes que los compártelo. Tú sí me caes bien y la gente diseña también. Solo que hay mucha gente que piensa igual que el alcalde. Recuerdo una clase en la que la profesora dijo... Palabras sirven para las personas. Para que las personas entiendan. ¿Y qué puedes hacer cuando la gente no quiere entender? Genes. Lo siento. No querían descargar contigo. Olvídalo. No te preocupes. Uf, pobre Genes. Aquí está el nostalgia. Mami. Lo siento. Soy una carga para ti, ¿verdad? ¿Por qué dices...? ¿Pero qué dices? La única que estás sufriendo eres tú. Deja de pedir perdón. Mami. Lo siento. Mami. Has visto mi hombro, ¿verdad? Sí. Es que acabaré cometiéndome en un nombre. ¿Es verdad? No seas tonta. Eso no va a pasar. Pero... Se está extendiendo. Todavía puedo ocultarla bajo la ropa. Pero llegará un momento. Colette. Cuando eso ocurra, empezarás. Con todos los problemas que te he causado, y ahora encima me estoy informada en algo asqueroso. No es asqueroso. Recuerdas lo que te dije una vez. Tú eres tú. Aunque te conviertas en una esfera. No. ¿Qué digo? No voy a permitir que os ocurra. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Claro. ¿He mentido alguna vez? Bueno, sí. Pero sí. Pero sí. Sí que mantuve en la promesa de darte tu regalo de cumpleaños. Así que juro que te salvaré, pase lo que pase. Lo juro. Sí. Tú siempre logras salvarme. Ya me has cumplido las promesas que me has hecho. Exacto. Así que... Así... Qué alegra. Esa cara. Cuando tú estés triste, todo el mundo se pone fatal. Incluso yo. Estoy muy contenta de haberte conocido, Lai. Y tal vez no quiero desaparecer. De verdad, no. Voy a vivir, ¿verdad? Voy a seguir a tu lado, ¿verdad? Claro que sí. Mírate ahora. Estás aquí, viva. Te prometo todo. Que todo saldrá bien. Y aún mejor, saldrá perfectamente. Oh, yo quería hablar con los otros. ¡Demonios! ¡Ni modos! ¿Qué vamos a decir ahora? Llevemos a Colerante Figalar para que la examine. Si decidimos... Si decidimos creer, o no las palabras de Kratos, será que volvamos a C.T.A.L.A. por el momento. Pero podemos... No tenemos más pistas. Lo único que podemos hacer es avanzar. Eso sí. Pues vamos a C.T.A.L.A. que... Estos síntomas te tengo. La verdad... Ah... ¿Cómo vamos? Pues vamos perfecto. Oh, genial. Se acomoda aquí... ...como debe de ser. Mmm, sí, está bien. Pues es que los tengo ahí Es que me gusta Que ellos hagan sus cosas Me gusta Oponerme a ellos Muy bien pues Acá hay algo Que luego hay cofres ocultos Y así muy Muy a lo cabrón El árbol este Y lo de los decíanos Debería de estar por aquí No, no, no Por allá Hacia allá En esta zona exacta Vean el escena Uf Este era el cuarto capítulo ¿Verdad? Que grabo seguido O era el tercer El quinto Creo que es el cuarto Tengo que grabar otro mínimo No estoy seguro Pero es que se pone De buena la trama ¿Es mi la causa? ¿Correcto ¿Corett betta? Parecéramos que no haga mí Saiera Kathleen Eso Supongo que no ¡Qué bien! Father En cambio Todavía Correcto Acá con mi alma La mente Es cierto Es cierto ¿ya believe Mártero Se fue Men мнением Que Pero No sé No ahora Cuando Estoy Si Aquímico No 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 es que alguien se sienta malo, pero no es la idea de que alguien se sienta malo. Uff. Pero, ¿sí? Tienes que serán malos. Tienes que serán malos. ¿Puede ser? La gente siempre puede ser una opción. Tienes que serán malos. Tienes que serán malos. Tienes que serán malos. Tienes que serán malos. Es que todos confían en Lloyd. Es como que Lloyd... Lloyd es un gran idealista. Pues prácticamente ya todos confían en Lloyd ya. Y aunque no se diga, Lloyd es el jefe del grupo, así que... Cuidado de Fiegel. Vamos a ver qué nos cuenta este sujeto. Ah, acá hay una roca. La roca que le cayó a Mitha, seguramente. Vamos a ver qué pasa. Vosotros aquí, si que habéis vuelto desde Alan... Al mundo debe de estar... Pues sí. Pues sí, le cuentan todo. Ah, sí, el que te dijo. Pues que me dice que le digo. Así que esto fue lo que pudo con el tableta uramoto del otro día. Wow. También se notó en este lado. Por la vista en otras regiones no fue muy intenso, Pedro. Aquí hubo desprendimiento... Aquí hubo desprendimiento de tierra... Y que hicieron rocas a Mitha. ¡Mitha! 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 Demostraste el proteger a Tabata, Mitha! ¡Mitha! 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 En español! ¡Mitha! 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 Si queréis... Ah no... Si queréis puedo llevarlos ahí. ¡Si! ¡Sería genial! A ti te da igual con tal ir con ellos. ¡Si! ¡Si! Bueno, creo que el montón de papel... Papelajos no pueden hacernos daño. Podemos ir todos juntos. ¡Genial! Si ahí está la... Me parece que aquí hay... Una escena. ¡Mitha! ¡Mitha! ¿No vas a ir con nosotros? ¡Mitha! 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 ¿Qué es esto? Una flauta hecha con la nuez de Link. ¿Es para ti? Pero... La flauta que tenías como recuerdo de tu hermana se rompió por nuestra culpa. ¡Gracias! Ya sé que no es igual a la flauta de tu hermana. No te preocupes. Por eso... Me basta del detalle. Me habéis hecho muy feliz. Y yo que pensaba que el árbol de Link se había extinguido. Sabes un montón de cosas, mitos Incluso has oído hablar del algo de Linky Linkyte, no sé No, no sé cómo es, Policia En fin, ojalá pudieras venir con nosotros En un hogar de noy Oye ¿Qué quieres decir con eso? Sí Si puedo hacer algo por vosotros, decídmelo Vení cuando queráis Eso está hecho Gracias, mitos Contigo Estoy muy agresiva Ok, sé que hay una escena con ella Más adelante, pero es como que no me suena Ok, otra persona Muy bien Si era Sivak, ¿no? Aquí Era aquí para salir, ¿verdad? Mira el castillo Salió la del ir del castillo Quería ver la del ir del castillo Yo quería ir al castillo Ya casi iban a ser las 5 de la tarde Ah, Sivak estaba por aquí Si no mal yo recuerdo Aquí está Ah, está allá ¿Qué sé yo, eh? Sivak La ciudad de los Sivakos Ok, no Pobre Colette Es que me da pena Creo que por eso le tomó un montón de cariño a Colette Puede que sea por eso Puede que no No tengo idea Por ahí Oh, Mithos ¿Cómo llegaste? Si te habías quedado Por cierto En Talso Espería Esta Patty Que es la piratita Esta niña Tiene un traje de Mithos Y me encanta Ojalá hubiera tenido uno de Colette Yo digo Si Si Frita tiene Si digo Si Colette tiene un traje de Frita ¿Por qué Frita no tiene un traje de Colette? Miren Qué falta de respeto, eh Aquí se han unido todos los documentos que existen sobre Mithos y sus compañeros Eh, mira Eh, mira de esto ¿Qué es? Uno de los compañeros de Mithos sufría de una enfermedad Que cristalizaba su cuerpo Suena como si fuera la misma enfermedad que Kineconi ¿Colette está enferma? Ah, sí Un poquito ¿Y quién es esa persona? Parece que se Reestableció Eso significa que se hizo una cura Tal y como dijo Figgler Esperó y la técnica no se haya perdido ¿Y cuál es la cura? Aquí dice que un unicornio salvó a la doncella Tenía que Ver con el cuerno de unicornio así Que llamas el lago Humasi Humanoticias Ok, no ¿Tú refieres a los Odef Que soy rey para aprender nuevas artesanadoras? Será así Ya sabemos que Esas artesanadoras no pueden ayudar a Colette Me pregunto si será necesario el unicornio en sí Ahora que lo dices El unicornio dijo que vivía Para curar la enfermedad de Marte O algo por el estilo Tal y como dijo Kratos Recordar las palabras del unicornio Todavía no comprendo las intenciones de Kratos ¿De qué estáis hablando? Es un traidor y punto Lo peor que puedes hacer es confiar en él para que luego le dé con queso Yo confío en Kratos ¿Y yo? Lloyd ¿Tienes valor? ¿Tú crees? ¿Puedes confiar en alguien que ya te ha traicionado una vez? Admiro tu firmeza Él tiene algo especial Cuando lo miro a los ojos Me siento No siento hostilidad alguna Te envidio Lloyd Me gustaría ser como tú No, no, creíme ¿No te gusta bien si fueras como Lloyd? Sería un tonto Tonto el bote Pero Ginny En verdad En serio Te envidio Una cosa ¿Dónde podemos hallar más información sobre la grefa de Carla? He oído que la familia federal ha recopilado Y clasificado Que hay todos los documentos relacionados con Mifos y la granquiza ¿Dónde está que es Mifos? Tuvo contactos con los discapacitados El toqueo esclavo Paseja estará Alerta Alerta Habrá que andar con cuidado Ahora no podemos permitirnos el lujo de plantearnos Plantearnos dejar de hacer algo porque es peligroso Sí, vayamos a Mifos, tendrías que regresar Venga, llevámonos de vuelta a casa de... No hace falta Puedo volver por mi propio pie Pero... En serio No tenéis prisa No tenéis prisa Tener cuidado Cuando se inflejes Inflejes al castillo Claro, muy bien En marcha ¿Cómo pueden creerse todo? Joder Celos, ya empezamos Pero venga, yo creo que... En el siguiente capítulo nos vemos en el Tokio, muchachos Ese es el tercero El quinto Cuarto Ya no sé Yo creo que voy a grabar un quinto Y esperemos que me dure para las dos semanas O eso espero Yo calculo dos semanas Pero si es más... Ufff No me gustaría que fuera más La verdad ya hemos avanzado bastante bien Así que... Sí Pues sí, voy a grabar un último capítulo Y ya ¿De acuerdo, muchachos? Un saludo Espero que termine esto y ya Así que... Ay, medio Y saben, muchachos Los sumerings siguen comentando cuando hay muchas cosas más Pero bueno No me suscribes y dale a like Compartir todo eso Luego de lo siguiente Se me cuidan Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!